Hola de nuevo a todos, hemos vuelto, aquí estamos ya otra vez, más Ashley ahí detrás de la cámara y el tío pesado de naranja que cuenta cosas muy pesadas aquí, todo el día, todo el día, todo el día. ¿Saluda para dar fe de que estás ahí? No estoy. ¿No estás? No. Sí, es tardecillo, hoy encima estamos malos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos debemos a nuestro público, hasta con gripe nos ponemos a grabar, aunque eso signifique estar sentada en el suelo, coger más frío y mañana probablemente levantarme peor, pero sí, eso es, los queremos. Yo estoy algo mejor, así que ya hoy no saldrá la invasión. No, es un miobito, sé, y eso, eso sí, es probable que sea. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Porque hoy vamos a hablar de un tema, de mereciente, y bueno, ya tocaremos otros temas más adelante. ¿Cómo va la encuesta? ¿No lo has hecho algún vistacillo últimamente? Coño, se me ha olvidado, mira. Vaya. Bueno, pues ya sabéis que tenéis ahí una encuesta para votar cuál es la próxima consola de la que hablaremos. Y los saludos los he ido a mirar, pero están vacíos. No sé si es que no me carga la máquina o no. Pues no habrá saludos. No, no es nada. Es como si hubiera un documento. La encuesta, la última vez que la miramos, iba ganando Saturn. Sí. Bueno, ya sabéis, las opciones eran Saturn. Lo puedo intentar. No, 32 aquí ya salió. Era Mega CD, Saturn, Super Nintendo y GameCube. Y ahora voy a mirarlas y ahora pasa a ver cómo va exactamente. Aunque sí, yo estoy tocando un poco de la garganta, o sea que me habréis que raspear un poco. Si no me quedo sin voz, que también podría pasar. Podría. Podría pasar. Bueno, por eso hoy vamos a hacer un vídeo más o menos cortito y vamos a tratar un tema de actualidad. Ya veis ahí el... Todo el jaleo con el VR. Ahora que ha salido el PlayStation VR. Nos llevan dando la matraca con el tema del VR. Iba a decir, era hace ya un año o más o dos años, pero en realidad es un tema que siempre ha estado ahí. Yo desde toda la vida siempre lo he tenido por ahí rondando de una forma o de otra. Y aunque se nos intente presentar como algo nuevo, no lo es ni mucho menos. De hecho viene ya de largo y de antiguo. Y bueno, yo creo que la primera vez que intentaron meternoslo en consolas y demás pues fue a principios de los 90. Si irá la gente al VR no tiene que ver realmente con lo que se está presentando ahora. Así que va ganando a Saturn. ¿Va ganando a Saturn? Sí. Bueno, a ver, gente, que diga Ashley cómo va la encuesta. Va primero Saturn, después Gamecube, después Mega CD y por último Super Nintendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Nadie quiere votar por Super Nintendo? Bueno, tiene un 20%. Ya hicimos un vídeo hablando de ella y de Mega Drive, pero bueno, a lo mejor es por eso. Pero bueno, pues ya sabéis, ahí votando en Twitter podéis elegir la que sea. Se ha turbado de la ventajada, ¿no? Bastante. Bueno, tampoco tanto, la verdad es que está bastante igualado todo. Ah, se ha igualado la cosa. Sí, hombre, Saturn sigue estando en cabecera, pero aún así no hay tantas diferencias. Bueno, la que salga nos da igual. Claro, después nos hablaremos de todas. Pero bueno, pues es lo que iba diciendo. Que la gente rápido se va al Virtual Boy. Como si el Virtual Boy fuera el único intento de realidad virtual que ha habido. Cuando en realidad está bastante alejado del concepto de realidad virtual. Realmente el Virtual Boy, aunque sean unas gafas que tú te pongas aquí, lo que buscaba era simular una especie de efecto tridimensional con ese sistema tan peculiar que utilizaba, que se ve todo el juego en rojo. Y intentar simular una especie de profundidad. Realmente no era... Sí, claro, era un visor. Te tenías que meter prácticamente dentro del juego, pero no era el concepto de la realidad virtual que se ha barajado siempre y que tenemos ahora. La realidad virtual que nos viene ahora y que se planteaba entonces era más coger cualquier cosa normal, una película, un juego, cualquier cosa por el estilo y meterte. Realmente sentir la sensación de que estás dentro. No solo con las gafas, sino también con el movimiento de las manos, o sea, que te hace tu movimiento de las manos, etc. O sea, que tú realmente sientas que cuando te mueves... Como cortador de césped. Te mueves dentro. Sí, esa es la película de cortador de césped, de la Moverman, se llama originalmente. Esa... Hizo mucho daño y mucho favor al respecto a las reglas virtuales. Sí, lo que es la película, pero es un poco fantástica y demás, pero... Un poco bastante. Pero refleja mucho el ambiente que había en aquel entonces y todo en torno a la regla virtual. En consolas, lo más cercano a lo que tuvimos, a lo que tenemos ahora, es el Sega VR. El Sega VR fue uno de los tantos inventos que se planteó Sega en aquel entonces, allá comienzos de los 90, en la época de Mega Drive y demás, y de Genesis. Y bueno, pues, era muy parecido a lo que tenemos ahora. O sea, realmente, tú lo conectabas a la Mega Drive y era un visor y tú podías jugar. O sea, jugar como ahora, hoy en día. Hay juegos específicos. Hay juegos, de hecho el proyecto llegó a estar muy, muy, muy avanzado. Ahora contaré hasta qué punto llegó y por qué no siguió adelante. Y había juegos específicos para él. Pensaba para él. Claro. Juegos en primera persona y dirá gente, bueno, es que entonces no había juegos en 3D, comara. Da igual, había juegos en primera persona. Ahí está, por ejemplo, Doom. Imaginaos jugar a Doom con unas gafas de realidad virtual. Y sí, claro, la calidad de imagen de la pantalla, pues, no sería la que tenemos hoy en día. Pero el concepto era más o menos el mismo. Incluso detectaba el movimiento de la cabeza. Entonces, para que tú lo pudieras desplazar. Entonces, si ya se intentó entonces, ¿qué pasó? Y no fue solo Sega la única que la hizo, ¿eh? Sabemos también que algunas compañías como Philips también lo intentaron. Pero, ¿qué pasó? Pues mira, el Sega VR este en concreto, ese llegó a estar hecho. Llegó a estar fabricado, prototipos, y llegó a estar a punto de salir en producción y salir a la venta. De hecho, hay merchandising del aparato. Y anuncios en revistas y tal. Sí, sí, los anuncios en revistas y demás, y merchandising en plan, tipo pines o carteles para tiendas, para tenerlo ya listo para salir. Es decir, funcionaba. Funcionaba y estaba, se había conseguido. O sea, no penséis que es que dijeron, bueno, es que a veces se dice, no, es que a la tecnología entonces no llegaba eso. No, no, claro que llegaba. Vaya que sí llegaba. Y estaba, funcionaba el aparato. Era funcionar. Pero, ¿por qué no se sacó a la venta? Bueno, pues en las fases finales del proyecto, estaban las pruebas con personas. O sea, con clientes normales, con los que, los típicos focus group estos. Para que se va a probar a la gente y que digan lo que le parece. Y entonces fue ahí cuando Sega dijo, no podemos sacar esto a la venta. Porque se dieron cuenta de que la gente no se terminaba de llevar bien con el cacharro. Mareos, confusiones, pequeños accidentes del tipo de, ¡ay, qué bien! ¡Pum! Me dejo el brazo en un mueble o tiro algo y lo rompo. Todas esas cosas seguro que son familiares. Porque algunas de ellas están pasando ahora. Gente que está diciendo que se marea con el tema de la realidad virtual. E incluso no hemos visto con cosas como Wii, que luego hablaremos de todos esos temas. O el Kine, que hay mismo por YouTube, tenéis botones de vídeos de gente rompiendo televisores con el Wiimote. Le sale disparado y se lo cargan. O se cargan el mueble o le dan una patada al niño y sale el niño volando. Pues todo eso, Sega ya se dio cuenta entonces en su día y dijeron, nos van a llover las demandas. Entonces les dio miedo y por eso lo cancelaron. No es por otra cosa. Por eso se canceló y por eso el Virtual Boy, tú no te lo puedes fijar en la cabeza. El Virtual Boy lleva una peana y lo tienes que tener puesto en una mesa y meter tú la cabeza adentro. ¿Para qué? Para asegurarte de que lo usas en un sitio fijo y no te vas por ahí con el cacharro. Y no te choques o demás. Porque el Virtual Boy era portátil, no era como una... Como lo que tenemos ahora como Mega Drive, no tenías que enchufar una consola de sobremesa y jugar en tu casa. No, no, era portátil. Era como una consola portátil, entonces tú ibas con tu mando y jugabas. Claro, si en ella en tu casa corrías el peligro de liar la parda, pues imagínate yendo por la calle con el Virtual Boy. Tú vas por ahí, que guay, como mola esto, y pum, autobús y adiós. Pues por eso el Virtual Boy no se puede fijar en la cabeza. Aparte que el Virtual Boy luego tuvo otros problemas también. Bueno, la verdad es que el sistema era un poco locura, ¿no? Pero bueno, eso realmente fue lo que acabó con el SEGA VR. El miedo de SEGA a todas estas cosas que ahora tanto se dice. Lo que pasa es que hoy en día me hace gracia porque se dice... Antes de que continúe, que no era el primer tonteo de SEGA con esto, también estaba el Activator, por ejemplo. Sí, bueno, es la... Es similar al Kines y a la Wii. Bueno, a ver, va en la misma línea pero es diferente. El Activator era un círculo, eso de hecho sí llegó a salir. Era un círculo que colocabas en el suelo, no era exactamente circular, era un octobol o algo así. Era un octobol o algo así. Creo que era un octobol. No sé, un pentágono raro. Y salían unos, creo que eran lasercitos de luz o lo que fuera. Entonces, claro, tú te movías, cortabas el rayo de luz y lo detectaba. Tú te lo colocabas en el suelo, te metías dentro y hacías así, según para donde fueras y lo detectaba. Era bastante cutre porque al fin y al cabo era como si fuera digital. Imagínate un juego de lucha con eso. Se supone que era para los juegos de lucha. Para los juegos de lucha, imagínate, jugar a esos Street Fighter o Mortal Kombat, con eso reventarías en un combate. Era una locura. Pues eso sí llegó a salir. Y hubo más proyectos de ese tipo, en plan tipo saque-saque de la Wii. Pero en esta realidad virtual, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es ese, el Sega VR. Porque Sega estaba en pleno apogeo y dices, oye, si en ese momento Sega no fue capaz de sacarlo por esto. Que es lo que comentaba antes, cuando me ha dicho Ashley. Y hoy de repente parece que a nadie le importa los mareos, los posibles accidentes. Parece que a la gente le da igual. Le hemos llegado a un punto de civilización en el que les da igual. Sacar el producto, oye, y si le pegas una pata al perro y sale el perro volando por la ventana, pues da igual, un perro menos. Pero bueno. Y además parece que si lo dices, estás en corta del cacharro y te ponen de hater. Pero realmente es lo que hizo que Sega, una compañía como Sega a principios de los 90, cancelara un proyecto de millones y millones de dólares. Cuando ya lo tenían todo hecho, todo el marketing hecho, todo lo que se habían gastado en él, lo tiraran al retrete. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Parece que entonces se preocupaban más por estas cosas. Hoy en día parece que da más igual. De hecho ya le digo que lo hemos visto con la Wii. O con el Kinect. ¿Cuántas pantallas habrán muerto víctimas de un Wiimotazo? O tal. Bueno, si es que ya digo, ahí tenéis montones de vídeos. Ponéis un WiFail o cualquier cosa. Y vais a ver toda clase de... De tropelías. Pero bueno. Quiero decir que nosotros estemos en contra del VR o este hardware. No. Para nada. No, te he dicho, a mí me mola bastante. Sí, Ashley lo lleva probando desde hace tiempo. La verdad, lo ha probado por diferentes cuestiones. ¿Cuáles son los que ha probado exactamente? Yo he probado el Oculus Rift, el primer Death Kit. El segundo, ¿no? Y el HTC Vive. Y mola. Mola mucho, sobre todo el HTC. Eso es lo que pasa con el VR. El VR mola. Y como mola, cada cierto tiempo se intenta volver a atraer. Y se intenta vender como si fuera algo nuevo, algo revolucionario, algo que se acaba de inventar, cuando no es así. Pasa como con el 3D. ¿Qué pasó con el 3D, con 3D? Sí, con las televisiones en 3D. El 3D, el 3D, la revolución. El 3D tiene más años que dormir acostado. Están las películas, los cines en 3D que había entonces. Bueno, tenemos incluso en consolas. La Master System Mola Ness tenía sus gafas en 3D. Hay una película que rodaron los nazis. Es la primera película en 3D. Los nazis. La que veis, pero en su época, claro. Y el sistema 3D de la Master System, de hecho, no es muy diferente de la 3DS. Pero es que es eso, son cosas que cada cierto tiempo vuelven. Y ahora mismo al 3D, pues, se ha pasado ya la moda del 3D, ya nadie quiere 3D. Pues bueno, dentro de otros 20 años volverán otra vez con el 3D. Ya nadie se acordará del 3D. Y, ¡ay, qué novedoso, qué ingenioso, qué no sé qué! Me pregunto qué pasará con los hologramas. Porque los hologramas existen desde hace tiempo. Probablemente sea lo siguiente. Es decir, bueno, de hecho, la realidad aumentada tampoco anda tan lejos. Bueno, pero la realidad aumentada tiene su intrínculo. Y por lo menos está destacando lo más partido. Sí, sí, pero el tema de la realidad virtual ya ha vuelto. O sea, probablemente lo siguiente sea esto, el tema de los hologramas que dice Ashley. Porque tela, como te pongas a investigar el tema de los hologramas, incluso hay arcades de SEGA. No es por tirarle flores a SEGA, pero es que han tocado todos los palos los hijos de su madre. Sí, sí, no, SEGA era siempre de ir a la primera a meter los hijos donde fuera. A la cosa más rara que puedan probar, ahí. Las cosas raras que salieran iban, unas veces con mayor éxito que otras. Pero bueno, muchas veces por eso pagaron el pato. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con la realidad virtual? ¿Mola? Sí, claro que mola, por supuesto. Tú vas a llegar, vas a ir a una feria de lo que sea. Te van a poner allí tus gafitas, te van a poner a jugar. ¡Oh, qué chulo! ¡Cómo mola! Si es que parece que estoy dentro del juego. Muevo la cabeza y lo muevo. Hago así con el... Con el mubo, con lo que sea, y se mueve dentro. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Que no sé qué. Muy inmersivo. Efectivamente. Demasiado inmersivo, en mi opinión. O sea, ¿molar? Mola. Por supuesto que mola. Y es bueno, es una tecnología buena. Y probablemente algún día, quizá algún día, realmente acabe siendo algo habitual. Aunque esté medianamente bien implantado. Pero de esta vez, ¿se conseguirá? Yo creo que no. Yo creo que no. Y dices, bueno, pero si es bueno, es una buena idea y un buen producto, ¿por qué no puede triunfar? ¿Cuántas buenas ideas y cuántos buenos productos no han triunfado? Y de hecho, ni siquiera hace falta que tenga éxito o que no tenga éxito. Porque ahí tenemos la Wii. El control saque-saque este famoso, que también lo hizo un sonico en el Move. Eso, la Wii, no creo que se pueda decir que no tuvo éxito. ¿No? Y el Move, bueno, mira, incluso el Play 4 lo usa. De hecho, el VR, el PlayStation VR, lo va a usar. O sea, éxito por éxito no es. Y sin embargo, ya vemos. Se pasó la moda. Ya no sale el juego para saque-saques. Ni cosas de estas. De hecho, lo que lo utiliza en el Move es la bolita para detectar el movimiento. Y en Wii U, el tema del Wiimote es meramente... No, el propio Gamepad tiene también control por giroscopio. Pero hay pocos juegos que lo usen. Pero no es lo mismo. O sea, incluso cuando esas cosas tienen éxito, incluso entonces, parece que están ahí un tiempo y se acabó. El Kinect no funcionó mal en ventas. Lo que es el aparato vendió bastante bien. Pero, ya lo he visto luego en One. Ya se había pasado la moda. Nadie le interesaba y se lo han acabado quitando y deshaciéndose de él. Y mira que el Kinect también parecía ahí algo en plan futurista. Y yo le veo mucha salida al Kinect, pero... Y las tiene. Y mola. Y no se está usando. No mola, o sea, tú estás ahí. Y no se está en juego. Tú estás ahí con tu pantalla. Es un tipo de cosas. Sí, para mil cosas. Tú estás ahí con tu pantalla y estás interactuando con ella sin tocar más ahí. Es decir, son cosas que no eran malas ideas. Que tienen aplicaciones. Pero que han estado ahí un tiempo y se acabó. A lo mejor dentro de 20 años vuelven a intentarlo con el Kinect. O sea, con el concepto del Kinect. Y... ¡Ay, qué revolucionario! ¡Qué bueno! Que no sé qué, que no sé cuánto. Es que son ideas que están siempre... ¡Qué fatal! Son ideas que están siempre en movimiento. Y que cada cierto tiempo, pues, parece que cuando se quedan sin ideas la compañía, la industria, dice, pues, vamos a abrir el cajón de las viejas ideas a ver si ahora cuela lo que no cuela en su día. Y el tema de la UBR es otra vez lo mismo. Que, ojo, no digo que no vaya a ser esta buena la definitiva. A veces que se insiste hasta que se consigue. Pero yo personalmente creo que no. Creo que no. Perdona, pero estoy fatal. Creo que no, principalmente, por una máxima que hay en esta y en otras industrias. Y es que los productos caros no suelen funcionar. Cuando se saca algo caro, históricamente, lo compra X número de usuarios y ya está. Pero algo así, algo como esto, necesita un apoyo masivo. O sea, hace falta que tuviera un apoyo masivo. Dice, bueno, claro, es que hay otros productos caros, ¿no? Tú te puedes coger y comprarte un coche de lujo, o unas joyas, o lo que sea. Un iPhone. Un iPhone. Pero el problema es que esos productos caros tú los compras y se acabó. Ya está. Bueno, el iPhone no. ¿Cómo que el iPhone no? Los compras y al año tú tienes que comprar otro. No, no lo digo por eso. No lo digo por eso. Me refiero a que tú compras un Ferrari y ya está. Tú tienes tu Ferrari y lo conduces. Tú compras un iPhone y lo usas. Para lo que quieras. El problema... ¡Ay, madre mía! Estoy fatal. David Font dice un iPhone Android de gama alta. Lo mismo es. Sí, pero el problema con estas cosas... Te compras un Samsung Galaxy Note 7 y... Bueno, no te pierdas. Es un ejemplo. Tranquila. El problema con estas cosas es que para que funcione algo como el Kinect, o como el Uber y demás, necesita que salgan juegos. Porque si no, tú lo tienes ahí y no te vale para nada. Es como tener un coche y no tener gasolina. O sea, imagina que te compras un Ferrari y sí, vale, tiene un consumo caro de gasolina. Pero te compras un Ferrari y cada vez que quisieras echarle gasolina, pues te costará miles y miles de euros. Miles y miles de euros. No, que directamente no hubiese gasolina, era nada más que cada 700 kilómetros. Que utilizar un combustible específico de él, de ese coche, y el litro costase mil euros. Una barbaridad. O algo así, es lo que dice Ashley. Con esto pasa lo mismo. O sea, ¿cuánta gente ha acabado con el Kinect hay muertos de risa? Porque no encontraban juegos que le interesasen. O que... O que no hubieran jugado ya. A lo mejor, sí, te compras dos o tres y ya está. Y luego, ¿qué? El problema es que cuando... Es como la pescadilla que se muerde la cola. El problema es que cuando estos aparatos no venden mucho. Principalmente porque son caros. Al principio, sí, al principio vais a tener juegos, los que queráis. De eso ya hablaré luego. Al principio nos van a faltar juegos. Pero enseguida, en cuanto se acabe esa primera remesa de juegos, ¿luego qué pasa? Van a llegar la hora de evaluar. Es decir, bueno, pues hemos vendido. X sistemas VR. Y a partir de ese momento, las compañías que hacen juegos van a decir. Compensa hacer que un juego sea para VR. O enfocarlo al VR. O hacer que sea exclusivo de VR. O hacer un juego en general. Que se juegue normal. Cuando vean el parque de sistemas de VR que hay. Piensan, no, no merece la pena. No nos compensa. Y cada vez van saliendo menos juegos. Cada vez menos, cada vez menos. Cada vez va siendo menos necesario. Ya te lo empiezan a meter como esta en otros juegos. No lo cuidan tanto. Empiezan a dejarlo abandonado. Es que tenemos ejemplos bien recientes. Con el propio Kinect. Tenemos ejemplos bien recientes de estos. Y al final acaba muriendo. La idea. Luego vendrá Sony. Vendrá Microsoft. Y dirán. Bueno. Es que la gente no estaba preparada para el VR. Claro. Ellos durante ese tiempo ya se han ganado su dinerito. Vendiendo gafas. Y luego qué. Ya han vendido un tiempo de gafas. Un tiempo de juegos. De lo que sea. Y ya está. Bueno. Es que la gente no está preparada todavía para el VR. Otros 20 años. Y luego otra vez a volverlo a intentar. ¿No? ¿A ti qué te parece? Bueno. Está chulo. La verdad es que veo una tecnología que. Creo que puede crear un nuevo paradigma. Me explico. No veo que vaya a. Comerse. La industria del videojuego tal y como la conocemos. No creo que sea el sustituto de los videojuegos. Pero sí que veo que puede abrir una nueva rama. Y otra vertiente distinta. Otro tipo de entretenimiento. Que sea la raíz virtual. Y ahí sí puede tener cierto. Se podría haber dicho lo mismo del Kinect. ¿Verdad? Podría haber pasado lo mismo con el Kinect. ¿Ha pasado? No. Pero es que la VR no solo tiene aplicación para juegos. Es que la VR. El Kinect tampoco tenía solo aplicación para juegos. Ya. Pero a ver. Yo el problema que le veo ahora mismo a la VR son dos. Primero que no veo que la gente de a pie esté dispuesta a usarlo. Es lo que decíamos antes. De que si tú en una feria, en un ambiente y tal, fuera de tu casa. Está muy bonito probarlo. Como experiencia. Luego ampliaré eso. Sigue, sigue. Que eso. Lo veo como una experiencia. Y una experiencia para personas interesadas en la tecnología. Y interesadas en las cosas nuevas en general. En las nuevas cosas. En los nuevos sentimientos. En las nuevas experiencias. O sea, el mismo tipo de persona que no le importaría hacer puentes, por ejemplo. Pero tú métele a una persona de 40 años, por poner 40, 45 años. Una persona normal. Normal. Un padre de familia. Como un denominador. Normal y corriente. De los que ven el fútbol los domingos. Y después de haber ido al campo a hacerse la paella. Que no... A ver, no digo que sean personas que no tienen miramientos. Pero que no están interesados por probar cosas nuevas. Que están tranquilos con su vida. Dile tú, cómprate unas gafitas. Y póntelas. Para... Para ver el fútbol. Como si estuvieras allí. Y a lo mejor te dice. Venga, sí. Si es el fútbol. Que es lo que estoy acostumbrado a ver. Vale. Pero si le dices. No, es que mira. Las gafitas que te han costado 400 euros. Solo tienes demos de... Viajes a la Toscana. Que son muy bonitos. Viajes de montaña rusa. Que tú normalmente no te montas en una montaña rusa. Ni es harto vino. Porque te da miedo. O laberintos del terror. Que no se les ve películas de terror. Porque te da miedo. Cómpratela. Tiene 400 euros. Venga, cómpratela. Es el... Te daba otro problema por decir. Supongo que será ese el precio. Bueno, sí. Ese era uno. Cura de los problemas. Y el otro problema. Que veo. Aparte de que no... Tal y como está ahora mismo planteado. No es para todo el mundo. Que es lo que estaba diciendo. Es que no hay material. Hay muchas demos. Pero no hay nada que digas. Es que esto sin VR no se podría hacer. Bueno... Es que no hay algo que marque un antes y un después. Ya. Y sobre todo que lo acerque al gran público. Por ejemplo. En el ejemplo de la realidad aumentada. Que te dije antes que iba mejor. La realidad aumentada. Hasta hace unos meses te diría que era la misma cosa. Pero ya ha llegado algo que sí realmente ha marcado un antes y un después. Algo que lo ha acercado al gran público. Y es Pokémon GO. Que ya lo hablamos. En el vídeo aquel de Pokémon GO. La tecnología es la misma. Pero ahora cualquier persona. Tu abuelita. Tu padre. El niño pequeño. Cualquier persona que no esté interesada en la tecnología. Haría falta algo. Lo entiende. Entiende el concepto. Porque ha jugado a Pokémon GO. Haría falta algo así. Exactamente. Como Pokémon GO con el VR. Es decir. Algo que solo se pueda usar con VR. Y que llame la atención del público masivamente. Es algo que no lo va a hacer nada de lo que haya en ningún lugar. Hacer que se ponga. Hemos hablado aquí algunas veces de modas y demás. Hacer que se ponga de moda. Y todo el mundo lo quiera. Y que solo se pueda hacer con eso. Y que solo se pueda hacer con VR. Un juego. Haría falta. Y no se ve nada de eso. Ni en corto. Ni a medio. Ni a largo plazo. No hay nada en el horizonte. Nada así. Lo que comentaba antes. También está el tema. De que cuando lo usas. Al principio. Si es muy envolvente. Pero al ratito ya te das cuenta. De lo que estás viendo. Es una pantalla pegada a los ojos. Y pierde esa sensación. De. Estoy en X sitio. Ya. Y ya. Como que pierde la magia. A ver. Yo lo que comentaba antes. De. De que si. Que tu. Vas a una feria o lo que sea o tal. También con el video. Lo pruebas 5 minutos. Porque es que además las pruebas son así. Hay una cola de kilómetros. Tu llegas. Después de estar esperando. Te ponen. Te ponen las gafitas. Uy. Que bien. Que guay. Como mola. Esto estará muy bien. Y estás pensando. Esto estará muy bien. En X juego. A lo mejor esa. Prueba concreta. No. No te llena. Pero piensas. Oye. Y si juego al Gran Turismo. Siguiente con esto. Oye. Y si juego al no se que. Esto. Siguiente con esto. Estás pensando en hacer eso en otro juego. Por ejemplo. En un charte. Oye. ¿Y su juego así en un charte? Que a lo mejor te lo hacen. A lo mejor no. Pero bueno. Lo pruebas 5 minutos. Y quita que se tiene que poner otro. Oye. Pues está muy guay. Es muy inversivo. Muy no se que. Pero es. Es como un arcade. Para que me entendáis. Tú te vas a un salón arcade. Que todavía quedan. Todavía los hay. Pocos pero hay. Los pocos pero los hay. Como el arcade sea de Star Wars de Namco. Que genial. Tú llegas al arcade. Que la tecnología es la cosa más sencilla del mundo. Sí. El Star Wars Bottle Pod. Que es un arcade. Un poquito en España. Uno de ellos lo tienen aquí en unos recreativos de Madrid. Que se llama City Play. Está muy bien. Está en el Centro Comercial Palacio de Hielo. Por si alguien se quiere acercar. Tienen muchísimas recreativas actuales. Y la verdad es que el sitio es la ley. Pero bueno. Este de Star Wars lo tiene. Y lo que es realmente. Es una cabina cerrada. Que te aísla. Que es lo que hace el VR. Y una pantalla curva con un proyector. Es una proyección. Y un juego en primera persona. Con algunos de los momentos más impactantes de la Guerra de las Galaxias. Carreras. Todo. Cosas de acción en primera persona. Lo que es el juego en sí es muy sencillo. Porque apenas tienes libertad. Es un vídeo grabado en primera persona. Es un Raze. Es un Raze. Exactamente. Imaginad un Rock Squadron pero un Raze. Ahí está. Pero. Como estás ahí metido. Estás aislado. Está oscuro. La música. El control que lo toma. Que es como si fuese una nave. La pantalla curva que prácticamente te envuelve. Te sientes dentro. Sientes que se mueve el cacharro cuando no tiene ningún tipo de vibración y tiene nada. Es flipante. Pero yo lo que iba es que tú vas a un arcade. Por ejemplo te metes en un juego de coches. Te metes en tu simulador allí con tu volante y demás. O en un juego de disparos. Coger ahí tus pistolas. Te pones a disparar. ¿Cuánta gente tiene un arcade en su casa? Es decir. Es algo que tú vas a hacer. Sí. Claro. El precio es mucho mayor. Claro. O sea. El precio es un impedimento. Pero. Aunque no lo fuera. ¿Tú realmente tendrías arcades en tu casa? Yo si pudiera. Sí. Arcades grandes. Pero es que claro. Hay que distinguir. No es lo mismo. Esto que está últimamente tan de moda. De. Yo tengo un arcade en mi casa. Realmente es un mueble de recreativa con el mame dentro. No. Yo digo. Este es Star Wars. Un mueble arcade tipo Star Wars. Este Star Wars que está comentando Ali por ejemplo. Meter eso en casa. Tan grande. Para echar una partida de vez en cuando. O sea. No sé. Por H o por B. Es un ejemplo. Solo. Por H o por B. No es lo mismo. Jugar fuera de tu casa. Probarlo. Echar una partidita. Que. Metértelo en casa. Y ponerte tú a jugar. Cuando probéis el VR. Y digo. Oye. Mira. Quien lo vaya a comprar. Estupendo. Perfecto. Hace muy bien. Si lo habéis probado y os ha gustado. Yo recomiendo. Increícidamente probarlo antes de gastaros el dinero. Porque no son dos duros. Y probarlo repetidamente. Porque la primera experiencia. Eso. Como que guay. Quiero verlo. Probadlo. Probadlo a fondo. Y probadlo bien. Que es un dineral. Eh. Y para que luego a la semana. Este el cacharro ahí. Comiendo polvo. No mola. Me cuida con eso. Pero bueno. Paraos a pensaros. Cuando lo probéis. Sobre todo. Si realmente os veis vosotros en vuestra casa jugando así. No en el sitio en el que estéis. No en la tienda en la que estéis con los amigos. O con lo que sea alrededor. Ahí probándolo. Que guay. Que chachi. No no. Paraos a pensaros. Cuando llegáis vosotros a casa. Del trabajo. De estudiar. O de lo que sea. Os vais a meter en la habitación. O en el salón. O donde sea. Os vais a poner ese chisme. Cuando jugáis normalmente. Y os vais a poner a jugar. Paraos. A pensar en eso. Visualizaros vosotros. Y decir. ¿Realmente me molaría jugar así? Yo creo que todos sabemos como jugamos. ¿No? Yo por ejemplo. Aquí llego. Me tumbo. Cojo mi mando. Cualquiera. Lo que quiere es llegar. Poner la cosa sola directamente. Coger su mando. Sentarse. Tumbarse. Lo que sea. Y jugar. Sin complicarse. ¿Realmente os veis? En el sitio donde juguéis. En vuestra casa. Con el chisme puesto. Con los moob. O lo que sea. Para que detecte el movimiento. Ahí. ¿Realmente os veis así? ¿Habitualmente? Y a diario. A diario. Es que es lo que pasa también con el Kinect. ¿No? El Kinect. Es que hay juegos que exigen mucho. Mucho movimiento. Y claro. Tú llegas a tu casa. Cansado. Lo que quieres es. Ponerte un juego. Y distraerte. Estar con tu mando ahí. Pa, 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 pa. Y no te apetece demasiado. Ponerte allí. Hacer aspavientos. Y saltos. Y cosas. Para jugar. ¿Eh? Paraos a pensaros eso. Que en un sitio para probarlo. Cinco minutos. Está muy bien. Pero luego os vais jugando habitualmente con eso. Yo creo que mucha gente no. Mucha gente no. Habrá otros que sí. Pero mucha gente no. Y eso va a ser un problema. Un problema para el aparato. Porque claro. Si la gente que lo compre. Encima que es caro. De por sí. Si no hay mucha gente que lo compre. Porque es caro. Se va a aburrir de largo dos días. O no se va a ver. O a lo mejor le sigue gustando. Pero. Uff. Que pesadez. Ahora ponerme ahí. Ya hay un abandono. Ya no va a comprar juegos. ¿Eh? Ya va a bajar. O sea. A lo mejor el cacharro vende mucho. Que es lo que pasa a veces. Que dices. Oye. Pero si el aparato ha vendido un montón. Como le pasa por ejemplo a la PS Vita. La máquina ha vendido un montón. Pero luego no hay juegos. Y en este caso dices. Bueno. Pero ¿Por qué no sacan juegos? Vosotros lo que tenéis que mirar. No son las ventas. De las gafas. Tenéis que mirar las ventas de los juegos. Que salgan. Para esas gafas. Y lo que van a mirar las compañías. Es quién lo usa. Realmente con el VR. Y si merece la pena. Sacar juegos con funciones. O juegos específicos. Para el VR. Pues si luego no van a vender. ¿De dónde van a sacar el dinero? Las gafas te las venden una vez. ¿No? Otro problema. Es que no hay multijugador. No sé si soportará más de unas gafas. Pero si ya cuesta caro unas. No. Pero lo que sí que pueden hacer. Es que el que tenga puesto las gafas. Vea una cosa. Y el que esté viendo la tele. Vea otra. Ya. Pero de entonces no estáis iguales. Pero puede ser interesante para juegos tipo ratón y gato y tal. Cazador cazado. Ese tipo de cosas. Bueno. En cualquier caso. Los que juegan normalmente multijugador. Pues a lo mejor con eso no sé. O se ponen a jugar a un shooter en primera persona. Y a los cinco minutos le dicen. Uff. Es que no me apaño. Ya me siento agobiado. No. O me mareo. Con el 3D. La 3D se pasa por ejemplo. Tú llegas y coges. Y te pones a jugar. Ashley se lo pone todo en 3D. Se lo pone a tope. Le da igual todo. Pero yo por ejemplo no. Yo. Dependiendo del juego. Le pongo el 3D. O no se lo pongo. Y no se lo suelo poner muy alto. Porque hay juegos por ejemplo. Que tienes que estar muy atento. Me pasa por ejemplo. Con el Resident Evil Mercenaries. El. El 3D ese. El que haya jugado el modo Mercenarios. De un Resident sabe como es. Es muy frenético. Mucha acción. Tienes que estar el milímetro. Pam, pam, pam. Entonces puedes estar luchando un poco con el 3D. Si tenéis una 3D de las antiguas. Una 3D de las antiguas. No puedes estar ir luchando. O sea. Tienes que poder ver el juego fluidamente. Conectar bien. No puedes tener algo que te esté molestando. O distrayendo. O haciéndotelo ver raro. Entonces yo el 3D por ejemplo. Lo uso en juegos tranquilos. O juegos que ya conozca. O demás. Pero en juegos que piden mucha. Lo quito rápido. Y en esto. Vamos a pensarlo. Si no va a pasar lo mismo. Decir. Bueno. Pues cuando yo quede con los amigos el fin de semana. Para jugar al Caloduti o a lo que sea. ¿Realmente voy a estar con las chismas puestas? Todo eso tenéis que planteároslo siempre. Nosotros no decimos que el VR sea malo. Ni mucho menos. Ya hemos dicho que mola. Que está muy bien. Pero lo dejamos como consejo. Que lo tengáis muy en cuenta antes de comprarlo. Porque no son dos euros. Y bueno. Algo más que tengas tú que decir. Sí. Yo veo que tiene aplicaciones interesantes. Ya lo he dicho. Pero sí. Pero aparte de las que has dicho. Yo lo que veo. Es que se puede utilizar. Para cosas diferentes a lo que se está viendo hoy en día. Me explico. En vez de ponerte un juego de toda la vida en primera persona. Como Resident 7 por ejemplo. Y abregarte a usar los casquitos. Y que además se vea como el culo. Porque para que tiren las gafas. Te requiere mucha más capacidad. Es otro problema del que hablaremos ahora. Del que necesitaría siendo un juego normal de pantalla y tal. Pues experiencias centradas en el VR exclusivas. Y que solo se pueden hacer con el VR. Por ejemplo. Simuladores. Y ya no te digo simuladores en tu casa. Si no. Si recordáis en los años finales de los 90. Se pusieron de moda unas cabinas simuladores. Que iban por ferias de pueblos. Y estaban en algunos parques de atracciones y tal. Que no eran más que unos sillones. Unos cines. Con una pantalla grande. Que te metía. Te envolvía. Eso sí. Se montaba más gente. No eran individuales. Y los sillones se movían un poquito. Y te daba la impresión de que estabas dentro. De la película que te ponían. Las películas eran. Para no variar. Montañas rusas imposibles. Caídas libres. Exactamente lo mismo que se está haciendo ahora con el VR. Mayoritariamente. Era una experiencia que marcaba. Mola mucho. Pero después de haberle este montado cuatro o cinco veces. Sigue teniendo el mismo efecto. Digo yo que no. Que ahí me encantaban. Y me montaba muy a menudo. Ese tipo de cosas. Cada vez que veía a uno me montaba. Y sí. Las primeras veces flipaba. Pero ya ha llegado un momento en que. No sé. Si estoy viendo una película. Da igual que esto se mueva un poquito. Estoy viendo una película. Estoy sentado en una máquina que se está moviendo. Y ya está. Y se te va la impresión inicial. Ahí está. Pero para otras cosas sí está bien. Por ejemplo. Existe un local. Creo que en Inglaterra. No estoy segura dónde. Que es un local adaptado al 100% a la VR. Son laberintos. Con una aplicación VR programar. Para que esos laberintos. Ese mapa. Te lo mapea. Y te muestra cosas. Y se hacen juegos. Juegos por ejemplo. Tipo alguien. En el que. Es como una nave espacial. Te dan. Un arma. Tipo láser. Aunque bueno. Sería más bien tipo. Como un move. Una cosa así. Pero en forma de pistola. O con tus gafas de VR. Y realmente no estás más que en un pasillo. Con formas y tal. Pero tú lo que estás viendo. Es que estás dentro de la nave espacial. Y el juego está programado. Para que el mapa del juego. Sea el mismo en el que estás metido realmente. Entonces tú estás. Y estás de verdad. Es que esa es otra cosa. Porque. Y eso sí funciona. Esa es otra cosa. Porque esto que nos están vendiendo ahora como realidad virtual. No lo es. Realmente. Son unas gafas. De realidad virtual. Pero la realidad virtual es. No son unas gafas de realidad virtual. Es mucho más. Es una puta pantalla a pegar al ojo. Sí. Pero bueno. En realidad el tema de la realidad virtual. Sería llevar el traje. Un traje que te detecte el movimiento del cuerpo. Y que realmente tú. Lo que tú te muevas. Te muevas de verdad allí. Y que tú hagas así con una pierna. Y la veas. En el este. Eso evidentemente no lo vas a tener en tu casa. Eso es lo que tiene que ser un sitio como lo que dice Ashley. Que esté específicamente preparado para eso. Entonces esto es una especie de realidad virtual a medias. De simulación de realidad virtual. Y es otra cosa. Luego lo que comentaba ella. Es el tema del... El tema gráfico. El tema técnico. Yo de todas las demos que he probado de realidad virtual. Que he probado muchas. A nivel técnico. Ninguna casi roza. La calidad técnica media de un juego de Play 3 o 360. Eso tiene un porqué. Vosotros si se estáis fijando en los juegos. Sobre todo en los que están centros especialmente en VR. Gráficamente dejan bastante que desear. Sí. El hecho de estar metido dentro y tal. Bueno. A lo mejor te puedes avizar un poco la sensación. De decir. No. Estás flipando. Realmente te saca del sitio. Estás flipando del... Flipando con el mover la cabeza y tal. Pero en cuanto ya te hayas acostumbrado a eso. En cuanto tú estás en tu casa usándolo. Y lleves 5 minutos jugando al Resident 7. Por ejemplo. Y ya te hayas acostumbrado a eso. Vas a llegar y vas a hacer. Uy. Esta pared. Uf. Que texturas. Dios. Vas a hacer así. Caída de frames. De la leche. ¿Qué pasa aquí? Vas a venir un tío y la cara pues como la de un muñeco de Play 2. Cosas así. Y entonces te vas a poner en plan pejiguero. Y vas a decir. Oye. Pero estos gráficos de estos. ¿De qué generación es esto? Y es que el problema es que el VR consume mucho. Muchos recursos. Muchos recursos del potencial gráfico. De la máquina. Y estamos todo el día quejándonos de que si los juegos no van a 1080. De que si no van a 60 frames por segundo. De hecho para eso están sacando ahora estas consolas nuevas. En gran medida. La Playstation 4 Pro. Y la Xbox One Scorpio. Para que vayan bien con el VR. Y poder ofrecer mejores gráficos en el tema del VR. Es que encima. Aparte de lo que cuesta el chisme. Lo más probable es que la consola que tengáis ahora mismo. No os sirva para jugar bien con VR. Es decir. Es decir. Tendros tocará compraros la nueva que será más cara. Eso encima. Añade más dinero a este. Y aún así. Aún así. No vais a tener el mismo potencial gráfico. Nos va a pasar. El Gran Turismo Sport. Por ejemplo. El Gran Turismo Sport va a usar el VR. Si vale. Ha mejorado. En los últimos meses. Mejora un poco los gráficos. Pero yo cuando vi las primeras veces en Gran Turismo Sport. Dije. Dios mío. Que se ve exactamente igual. Que el Gran Turismo 6. O que el 5. De Play 3. Se ve exactamente igual. Exactamente igual. No ha cambiado nada. Pones uno al lado del otro. Y se ven exactamente igual. Si han mejorado un poco la iluminación. Los efectos y tal. Pero realmente no son gráficos. De Playstation 4. Lo que maneja el juego. Hay que tener en cuenta. Que el VR va a chupar mucho. Ellos ya. Cuando están haciendo el juego. Lo tienen en cuenta. Y decir. Si. Vamos a dar opción de VR. Pero a costa de los gráficos. Eh. Y eso es algo que a lo mejor. No vais a dar cuenta. En un primer momento. Vais a llegar. Y vais a decir. Pues que bien. Que guay. Me han metido. Modo VR. Pero eso. Eso tiene que salir de algún lado. Esa potencia gráfica. Tiene que salir de algún lado. Y si no sale. De como se ve el juego. Va a salir del frame rate. O va a salir de la resolución. O va a salir de lo que sea. O sea. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Que las. Las cosas no se mueven gratis. El hardware. Tiene la limitación que tiene. ¿No? Y ahí es lo que hay. Entonces. Luego encima pasa también. Bueno. Los que no usemos VR. Los que no vayamos a comprar VR. O no nos interese. O lo que sea. También vamos a sufrir las consecuencias. Y mucho. Porque esos juegos. Que tengan funciones VR. No van a poder ser tan buenos gráficamente. Como habría sido. Pongo el ejemplo de Resident Evil 7. Otra vez. Ese juego. De no haber estado enfocado a VR. Habría sido muy distinto. Muy distinto. No sé hasta qué punto. Pero habría sido muy distinto. Por ejemplo. El tema de la cámara en primera persona. Es por el VR. Eso es así. El tema de los gráficos. Es por el VR. Si no. Se habría visto bastante mejor. Entonces. Ya directamente. Estás sufriendo consecuencias. Por el tema del VR. Probablemente el juego. Ya han dicho que va a durar unas 15 horas. Una cosa así. Probablemente el juego. No sea más largo. Por el tema del VR. Y seguramente. Tú estés jugando. Y cada hora o así. Te diga el juego. Oye. ¿Por qué no haces un descansito? Eh. Para. Que llevas mucho tiempo. Jugando. Haz un descansito. Para que no te des mareos. Para que no te fatigues. Si el mareo con el VR. Te lo dan nada más. Ponerte las afas. Con el VR. Bueno. Eso es otra cosa. Que depende también. De mucho de cada uno. Depende de cada uno. Y depende del cacharro. Con el Oculus. Con el primer Death Kit. Vamos. Eso era. Total. Inmediatamente. Sí. Pero con el HTC Vive. Se me pasó la sensación de mareo. Mucho más rápido. Pasa como con el 3D de la 3DS. Hay gente que se lo pone a tope. Como Ashley. Tiene siempre el 3D a tope. A lo mejor está jugando. Y me dice. Mira que chulo. Que no sé qué. Digo. A ver. Me hace las retinas. Así. Directamente. Acabo como un camaleón. Mirando al cielo. O al suelo a la vez. Y digo. Pero. Bájale el 3D. Porque es que no veo nada. Entonces. Cada gente tiene. La persona tiene. Los ojos. A su modo. Entonces. Algunos. Lo podrán usar bien. Otros se marearán. Otros. Y ahí estás. Tienes que tener eso en cuenta también. ¿No? Sí. Y no solo probar los 5 minutos. Hay que probarlo. Largo y tendido. Pero bueno. Luego está el tema de las experiencias. Creo que es lo que os he dicho antes. Pero quiero expandirlo. Sí. Y es que actualmente. Los juegos que se hacen para VR. Los demos que se hacen para VR. Casi todas. Son de experiencias fuertes. Que si juegos de terror. Que si juegos de conducción. Bueno. Que eso quizás sea lo más tranquilo. Cosas que impactan al principio. Cosas que impactan mucho. Al principio. Pero que luego. Pero es que ese tipo de cosas. No todo el mundo las quiere probar. Me explico. Si es una persona. Que no está interesada en la tecnología. Tú le dices. ¿Quieres ver cómo te come un tiburón? Y te va a decir. No. Ni de coña. ¿O quieres meter una realidad virtual. En un juego de monstruos? No. Ni de coña. Porque a la mayoría de la gente. No les gusta pasarlo mal. No les gustan las experiencias fuertes. A los que sí les gusta. Pues sí. Lo disfrutan. Incluso a gente que normalmente ve películas de terror. Pero no le da miedo. O tal. Puede ponerse un juego de terror. En VR. Que jugándolo viendo una pantalla. Sería. Vaya mierda de zombie. Te lo pones en VR. Y impresiona. Y te da miedo. Y hay muchos vídeos por ahí en internet. De lo típico. De que se pone a gritar. Y se quitan el casco. Si el Resident 7 sin ir más lejos. Es un juego que da completa risa. Ves ahí una panda de ancianos ahí persiguiéndote con una pala. Pues lo único que puedes hacer es reírte. Pero si te pones las gafas. Pues lo más probable es que se te eche alguien así de golpe. Con una pala. Pues te dé el susto. Y eso es lo que se va a basar en el juego. Es lo que va a intentar hacer. Entonces tenés que tener en cuenta eso. De pensar. De evaluar sobre todo los juegos. No por el VR. Sino el juego aparte. Por ejemplo. Hablando del Resident con los Resident. El Resident 6. Si hubiera sido VR. Si hubiera tenido esa función. De jugarlo en primera persona. Habría sido bastante impactante. Bastante impactante. O sea. Habría sido. Meterte dentro. Y cualquier bicho. Que normalmente. Pues no te daría miedo. Lo que sea. Pues lo ves echarse de encima. Y te asusta. O sea. Al valorar un juego. Separar el VR. Del juego. Eso es importante. O sea. Siempre que veis un juego de VR. Y os sorprenda por el VR. Procurad jugarlo sin el VR. O pensad. Como es el juego sin el VR. A ver si vamos a venir diciendo. Que un juego es la leche. Que tiene unos graficazos. Que no sé qué. Y luego no es así. Como de hecho le está pasando a Resident 7. Tener cuidado con eso. Aprender a valorar una cosa y otra. Lo que estaba diciendo antes de que dijeras eso. Es que lo de las experiencias y tal. Que no todo el mundo quiere ese tipo de experiencias. O no todo el mundo está preparado para ese tipo de experiencias. Si no. Ya de base el público es bastante reducido. Eso va a limitar mucho el público. Lo que encima se suma al precio. Que el precio tela. Y calculando. Y es barato. El Playstation es un gobierno barato. Verás el Oculus. O sea. Que son 400 euros. Solo las gafitas. Más luego súmate que si la cámara. Que si los Moob. El Moob o los Moob que hagan falta. Que por cierto. Como han subido los Moob. De estar en los games a 5 o 10 euros. Que no los quería ni Dios. Ahora los piden 40 o 50. Esperemos que eso ni empiece a distribuir más y demás. Porque si no. Verás tú. Súmale eso. Luego si lo quieres usar bien. Tendrás que usar la Playstation 4 Pro. Si quieres que funcione medianamente bien. Bueno. Si quieres que vaya al máximo de eso. Sí. Claro. Funciona la cola normal también. Pero que te va a pasar. Probablemente esto que estaba diciendo. De algún sitio tienen que quitar. Toda esa potencia. Ya sea que caídas de frames. O lo que sea. Y los cascos. No te compensa. No te conviene. Si las caídas de frames normalmente son molestas. En una tele. Quédeme que en una pantalla. En un visor de VR. Son bastante peores. ¿Verdad? Sí. Una caída mínima de frames en un VR. Te dan vuelco el estómago. Que te hagan chiribita a los ojos. No te dan chiribita a los ojos. Te dan vuelco el estómago. Es lo que hace que maree. Bastante. Eso es lo que causa los mareos. La inconsistencia de frame. Porque eso se está cuidando bastante. ¿Quieres decir tú algo más de lo que estabas comentando? Lo que estaba diciendo. Eso de que no todo el mundo está preparado para hacer tipo de experiencia. Que no va a hacer para un gran público. Eso es lo que va a limitar que tenga éxito o no tenga éxito. Y iba a decir otra cosa pero no me acuerdo. Se me ha olvidado. Bueno. Pues si te vas acordando. Ya lo dices. Pues eso. Y luego. Hay otro problema. Y están los juegos. Que yo llamo de síndrome de Sonic Freeriders. O de Freeriders. Porque... Ah, sí. Lo de los cascos. Ya me acuerdo. Que es que tanto el HTC Vive. Ah, sigo yo con lo que. Como el Oculus. Como el Playstation VR. Este último no estoy completamente segura. Porque no lo he probado. Pero creo que es así. Necesitan que te conecten unos auriculares. Para tener la inmersión. Porque solo es un casco visor. No tiene auriculares. No trae auricular incluido. Que ya te digo. Playstation VR tengo mis dudas. Porque no es el único que no he probado. Pero los otros dos no. Entonces realmente. Para tener esa sensación de inmersión. Casi que te inmerce más el sonido. Que lo que estás viendo. Porque con lo que estás viendo. Yo por lo menos estoy todo el tiempo diciendo. Que es que es una pantalla. Que es que lo que estoy viendo. Estoy viendo el bordecito del marco de las gafas. Que es que es una pantalla. Que es que es una pantalla. Pegar los ojos. Ay, que me cuece el ojo. Que es una pantalla. Es como sentarte delante de la tele. Cuando nos decían a nuestras madres. Niño, no te sientes delante de la tele. Que te va a quedar sin ojo. Es lo mismo. Básicamente. Sí, tú ponte a jugar a cualquier juego ahí. Que te pones una panza de jugar de estas de... Ponte a oscuras y pegado a la tele. Eso es VR, básicamente. Tres o cuatro horas jugando seguidas con eso. Sí. Ponte en el Gran Turismo Sport una carga de resistencia con el VR. A ver cómo te salen los ojitos. Pues eso. Que es que son muchos cacharros. Los cables para el VR que no son pocos cables. Lo que son las gafas. Los auriculares, los cascos. Es aparatoso. Y ya te digo. Como experiencia para probar. No solo costoso el dinero. Es aparatoso de llevarlo en la cabeza. A mí por lo menos las gafas. Como yo uso gafas de vista. Hay algunas que me las tengo que quitar. Y no veo. No veo un carajo. Eso es a lo que yo iba antes. Cuando decía que os veéis vosotros jugando con eso en casa. Que en una feria en un momento. Cinco minutos está muy bien. Pero cuando llegáis cansados. Si queréis tumbaros y lavar toda la y jugar. Pensad que tenéis que poner las gafitas. Los cascos. Enchufar todos los chismes. Que si ahora saco el mood. Y ahora no sé qué. Y ahora resulta que si estás así tumbado. No puedes jugar bien. Entonces tienes que poner de una forma concreta. Tened todo eso en cuenta. Yo creo que a todo el mundo nos gusta jugar con modos. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Del síndrome del Freeriders. Lo tengo aquí. De hecho. ¿Por qué lo llamo yo así? Pues pasa que cuando sale un invento de estos. Como fue con el Kinect. Las compañías suelen buscar a las Fair Parties. Para que saquen juegos de nombre famoso. Para vender el chisme. Es decir. Te cogen. Te sacan un juego exclusivo. O con funciones exclusivas. O orientado a ese aparato. Para que la gente lo compre para jugar a ese juego. Como pasó en este caso. Pasó con otros. Pero bueno. Yo este lo pongo como ejemplo. Microsoft. Se fue a por SEGA. Porque le interesaba mucho tener un Sonic exclusivo de Kinect. Que vendiera Kinect. Y de hecho este juego vendió muchos Kinect. Sí. Y mira que se llevó palos. Porque yo creo que este no es ni mucho menos el juego más indicado para Kinect. Porque los Sonic Raiders son exigentes a la hora de jugar. Y bueno. No es un juego que se pueda jugar fácilmente todo el mundo. Es un juego. Que bueno. Requiere bastante. Bueno pues. El tema de este juego. Es que a día de hoy sigue siendo exclusivo de Kinect. Ya no solo de 360. Sino de Kinect. No se ha sacado en ningún otro sistema. No se ha reeditado de ninguna otra forma. No se puede jugar con un mando normal. Solamente lo puede jugar con el Kinect. A mí esto me fastidió muchísimo. Porque los Sonic Raiders me gustan bastante. Este es el tercero. Venían de... Estaba el primero para Xbox. Play 2 y Gamecube. El segundo estaba en Play 2 y en Wii. Y este es el tercero. Que además es buen juego. Es buen juego. Los Raiders molan un montón. Me encantan. Bueno pues. Es un problema. Porque a mí me fastidiaron. La serie Raiders. No ha vuelto a salir ningún Sonic Raiders más. Ni va a volver a salir ningún Sonic Raiders más. Me fastidiaron con esto. Porque claro. Era exclusivo para esto. Entonces. Es afecta de por sí a las ventas del juego. Y a la hora de jugarlo es un problema. Pues yo quiero jugarlo tranquilo. Con mi mando. Como he jugado a los anteriores Raiders. No quiero jugarlo ahí haciendo espabientos y saltando y dando volteretas. O sea. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que hay juegos. Que nos... Nos van a fastidiar. Con el tema del VR. Porque estén enfocados para él. O sean exclusivos o lo que sea. Y vas a querer jugar. Pero si no quieres el VR. Pues no. Te queda más remedio. Y con esto me voy por ejemplo a Resident 7. ¿Eh? En Resident 7. Pues bueno. Su gracia tendrá jugarlo en VR. Pero jugando lo normal. Va a perder muchísima de la gracia. Le digo por ejemplo el tema de los sustos. Del terror. Jugando lo normal en una tele. Va a perder muchísimo ese juego. Entonces. ¿Y cómo está hecho? Está hecho en gran medida. Lo sabemos. Ya lo he explicado alguna vez. Está hecho así para el VR. Es decir. Capcom está muy justa de fondos. Y lo más probable es que Sony haya pagado. Para ayudar a Capcom a completar el juego. A cambio de que el juego use el VR. Es bastante evidente. Y claro. Todo eso ha cambiado el diseño del juego. O sea. El juego es en primera persona por el VR. El juego está orientado a esa forma del terror. Para asustar con el VR. Para ofrecer una experiencia de terror. De terror dentro de lo que es el VR. O sea. Si no hubiese sido por el VR. Resident 7. Habría sido muy distinto. Muy diferente. No sabemos cómo. Y nos vamos a quedar con las ganas. Pero habría sido muy distinto. Entonces. A quien no le haya gustado. Lo que está proponiendo el Resident 7. Como en mi caso. Es debido al VR. En gran medida. No únicamente. Pero. Es debido al VR. Y todo eso. Pues igual que pasa con este. Te puede pasar con el siguiente. A lo mejor mañana. Va Sony o Microsoft. O lo que sea. A cualquier otra compañía. Y pues mira. Pues cogen y os fastidian un Tomb Raider. O un Final Fantasy. O lo que sea. Porque quieren tener un juego potente. Para vender el chisme. Luego pasa también lo contrario. Juegos que. De por sí están bien. Pero con VR ganan muchísimo. Por ejemplo. Red. Red es un juego. De Drinca. Que se ha porteador. Luego con más sistemas. Pero original de Drinca. Que es la hostia. Sobre todo. En terreno sensorial. Es un juego. Que juega mucho. Con las emociones. Que juega mucho. Con las sensaciones. Con todos los sentidos. Así. Realmente. Es un juego sinestésico. Y siempre. Desde que lo jugué. Por primera vez. De ese juego. Yo he dicho. Este juego. Tiene que ser flipante. Si te fumas un porro. Y lo jodas. O si te drogas. Bueno. Pero no digas esas cosas. Que hay niños viéndolo. Hombre. No hay niños viéndolo. No. Que los analíticos dicen. Que no hace la gente de 30 años. Ninguna droga. Nada. Nada. Se acabó. Da igual. Vale. Pues no droga. Pero si algo que. Que te realce la experiencia. Que de por sí. Ya es muy alucinante. Por ejemplo. Y ahora que lo han anunciado para VR. Veo un montón de análisis. Diciendo que es el mejor juego de VR. Y no me extraña nada. Si de por sí. Era un juego buenísimo. Jugarlo. Ve que otro dentro. Realmente. Tiene que ser una sensación. Alucinante. Eso tiene que ser. Algo. Casi religioso. Bueno. Ese tipo de juegos. Luego hay otro. Que han sacado ahora. Se llama Zomper. O algo así. Pero se puede jugar con mando. Al Red. Hombre. Claro. Red C. Es un juego de disparos. Te va a potenciar a lo mejor la experiencia. Pero tampoco es algo imprescindible. De todas maneras. Un control tipo Wii en Red. Iría bastante bien. En caja. Por cómo es el juego. Pero vamos. Hay juegos distintos. Que también irían bien. Y yo creo que son juegos que son más pensados para esa experiencia. No son juegos que le han metido el VR con cazador. Esa es otra cosa. Que es lo que ha pasado por ejemplo. Y eso que yo te digo que es un juego de drinca. Que no se hizo pensando en el VR. Pero el concepto es perfecto. Pasó mucho en los primeros juegos de Wii. Que se quería meter el saque saque a la fuerza. A la fuerza. A la fuerza. Y con el tiempo aprendieron que se tenía que meter solo cuando el juego lo requiriese. Sino un control normal y reando. Bueno pues con el VR pasa lo mismo. Ahora te van a intentar meter el VR a la fuerza en todo. Peguen o no peguen. Como es el caso del Resident 7. Entonces. Supongo que con el tiempo irán aprendiendo. A saber que necesita el VR y que no. Pero al principio pues la no batada la van a pagar. Incluso en Wii U también ha pasado con el tema de querer meter el Gamepad en todo. Pues bueno. Ahí no les ha dado demasiado tiempo aprender a no quererme meterlo en todo. O no han querido. Pero vamos. Que siempre acaba pasando lo mismo en estas cosas. En fin. ¿Tú algo más que quieres decir? Que quiero el Red. Y quiero el PlayStation VR para jugar al Red. Solo. Y al Thumper. Que es más o menos del estilo. Pero no quieres pagar lo que cuesta. No. Pero estoy casi segura de que dentro de dos años lo voy a ver a por 100 euros o menos. Yo veo un futuro no muy lejano. Ponle un año o dos. Con estanterías llenas de PlayStation VR y Oculus Rift y demás. Y un cárter enorme que diga oferta. Y a precio bajar. Y a precio bajar bajo. Que tarde o temprano lo vais a ver tirado de precio. Porque yo creo que como tantas otras ideas. Tantas de estos conceptos. Que han salido. Va a ser una moda. Pasará un tiempo. Y... Y luego ya... Se vendrá abajo. Y luego ya sacarán otra nueva. No os preocupéis. Si ya tienen ahí del cajón de las viejas ideas. El holograma. Mira abajo. El holoseum de cera. Que es la leche. De verdad. Es impresionante como a mediados de los 90 conseguían eso. Y es una tecnología que a día de hoy se está explotando. Con el tema de los vocaloides. Hay muchas cosas que nos creemos que son de ahora y no. Vienen ya de bien antiguo. Pero bueno. Esa es otra historia. Que lo digo. No vayáis a pensar que estamos en contra del VR. Que vaya a decir a alguien. A ver si son unos haters. No sé qué. No sé cuánto. Yo estoy deseando. Yo no le cuento un caso. Ya lo hemos dicho. Que está muy bien y mola. Pero que hay que tener en cuenta todas las posibles variables. Y que no es algo barato. No es algo que está en la calza de todo el mundo. Y quien se lo pueda permitir. Debería planteárselo bien a fondo. Para ver si realmente le va a merecer la pena. Para que luego no vengan diciendo. Como pasó con el 32X y el Mega CD. No. Es que se ganó estima todo. Y por eso le di la espalda seca. Que no me venga luego diciendo. Es que Sony nos timo a todos con el VR. Bueno. Y aún así es algo muy diferente. No. No son comparativas. No son cosas que se puedan comparar. No es exactamente igual. Pero lo que es el concepto de cacharro caro. Que al final no termina de levantar el vuelo. Pues lo mismo. Es que es eso. Es que es eso. Luego vendrá a lo mejor la gente llorando. Diciendo. No. Es que el VR se cargó la Play 4. Y se cargó la One. Y Sony nos estafó a todos. Y Microsoft nos estafó a todos. Y ahora pues me voy a vengar. Y no voy a comprar ninguna consola más de ellos. Y más nada. Que es lo que se le hace a Sega. Básicamente. Se dice. Que se hace. No. Que la gente tiene que ser un poquito también responsable de lo que compra. Y de lo que pide. Y de lo que eso. Porque por ejemplo. Todos estos modelos nuevos de Play 4. Y de One más potentes. No obedecen solo al VR. Sino también a los continuos. Es que no va a 15 frames por segundo. Es que no va a 1080p. Todo eso. Parece que no. Pero las compañías. Y el PC Master Race. Es que yo juego a todos mis PC de la hostia. Y en consola no. Pues. Hacen esas cosas para. Atender esas demandas. O sea que hay que tener en cuenta todo eso. Que luego nos venimos quejando. Y somos nosotros los que hemos provocado eso. ¿Verdad? Tenemos que ver con Resident 7. Cuando salga. Las quejas que hay. O lo que dice la gente. Cuando ha sido la propia gente la que lo ha provocado. Pero bueno. Es otra película. ¿Algo más que quiero decir del VR? Hay algo que me está ramando la cabeza. Desde el principio. Pero no caigo con lo que es. Así que. Cuando ya haya subido el vídeo. Entonces me acordaré. Te acordarás. Sí. ¿Algo mejor de algún juego que te gustaría ver en VR? ¿Algo así? ¿Puede ser? No. Pero. Hay mods por ejemplo de Sonic Heroes en primera persona. Y la verdad es que mola bastante. Así que no. A ver. Me jodería. Porque no sería igual. Pero por otro lado me gustaría ver Sonic con VR. Yo. Ya digo. A mí personalmente. A mí me parece bien. Me parece que está. Una tecnología curiosa. Llamativa. Técnicamente está muy bien. No veo que mola. Pero yo no me gastaría ni borracho. Ay. Las películas. Las películas que exploran este tema. Y que tocan cosas que no nos estamos planteando. Y es que. La problemática que puede traer el VR en un futuro. Si realmente sin plantas. Si realmente funciona bien. Es grande. Porque va a crear un problema de desconexión de la realidad de muchas personas. Si ya ocurre con personas que se vuelven adictas a juegos. Internet. A internet. A juegos masivos online. Porque te metes en otro mundo. ¿Qué va a ser de cuando literalmente te metas en otro mundo? Como es la realidad virtual. Yo ya lo he dicho. Si no es ahora. Tanto temprano. Acabará metiéndose de alguna forma. A lo mejor dentro de 20 años. Pues. Es más fácil. Ya no tienes que llevar tanto chisme. No. Todavía tendremos chisme en el cerebro. No sé. O lo que sea. A lo mejor. No sé. Es una pantalla holográfica o algo. Que se te genera aquí. No sé. O un cacharrito que te cuelgas aquí como un pinganillo. No sé. Me da igual. Pero a lo mejor es más factible. Más barato. Y más accesible. Y ya por fin. Acabará calando. Pero todavía no. Yo sigo viendo. Hay unas gafas voluminosas. Y bastante aparatosas. Pesa al cacharro. Ay. Lo que estaba diciendo antes. Nos creemos muy wey. Porque han pasado 20 años. Desde que lo intentó. Se haga con el VR. Y yo no lo veo tan diferente. Lo que estaba diciendo antes. Que yo que uso gafas. Es realmente incómodo. Cada vez que uso gafas de realidad virtual. Porque una vez dos. Me tengo que quitar las gafas. Y ya no veo bien. Porque es que yo no veo más allá de mi nariz. Ya. No veo nada. Soy un topo. Y con las gafas de VR. Por mucho que está pegado a la cara. Lo veo borroso. Porque está más allá de mi límite de visión normal. Sí. Para la gente con gafas de verdad. Parece que no la han tenido en cuenta. Ya digo que eso son cosas que en su día echaron para atrás el SA VR. Y que el cacharro pesa. Y a mí, por ejemplo, las óculos. Que fueron las primeras que probé. No había en pie nada igual. Me quedaban grandes. Y por más que me ajustaba la cinta. El visor se me caía. Y es que yo lo veía a media cara. Y claro. Eso rompe totalmente la inmersión. Claro. Imagínate que estás jugando ahí. Porque pesa. Es que pesa. Es que el cacharro pesa. Los botones en la cara y pesa. Y se te cae. El 3DS cuando salió. Me tenías que andar en la que la mudiera. Joder. Y he perdido el 3D otra vez. Por esto es lo mismo. A lo mejor tienes que estar ahí. Colocándotelo y demás. Que tengáis todo muy en cuenta antes de soltar el dinero. Pero mola. Es mucho dinero. Mola. Claro que mola. Por supuesto que mola. También mola un Ferrari. Y no todos tenemos un Ferrari. Yo ya te digo. Para mí. Más que tal como se está haciendo ahora. De tener tu visorcito en tu casa. Y que los juegos en tu casa sean con eso. Yo le veo más aplicación. Uno. En el campo de las atracciones. Como lo que he dicho antes. Atracciones de feria. Atracciones. Algo tipo arcade. En lo que vas. Lo pruebas una vez. Estás. Y ya está. Pero no en casa. Pero no en casa. O como simulaciones. Por ejemplo. Como rollo desafío total. Pero sin ser tan inmersivo. Obviamente. Personas. Que su gran sueño ha sido viajar al Everest. Pero no van a hacerlo. Porque es caro. Porque no tienen las capacidades físicas para hacerlo. Pues te pones un vídeo VR del Everest. Y oye. Algo es algo. Cosas así. Para poder viajar sin poder moverte de tu casa. Para eso. Sí. A eso le veo bastante más salida. Hay más aplicación. Que tal y como se está planteando a día de hoy. Sí. Como producto doméstico para jugar normalmente a juegos comunes. No le veo yo demasiado futuro. Para la enseñanza. Para la enseñanza le veo mucho futuro. Sí. A lo típico de niños. Hoy vamos a ir al mercado. Pues en vez de ir al mercado de niños. Con esto la faz hasta que vamos a visitar la bolsa. Cosas así. Cosas que normalmente no podrías hacer. Pues bueno. Yo ya digo yo personalmente. Para mí no. No porque no me guste. No me parezca bien. Sino porque los 400 euros que va a costar el chisme. Prefiero guardármelos para la NX. Por ejemplo. Y eso seguramente rondará ese precio. Que va a ser un sistema propio con su propio catálogo de juegos. Y yo creo que le voy a sacar bastante más provecho con unas gafas. O en cualquier otra cosa. Preferiría comprarme cualquier otra cosa. Es que esos 400 euros. Es que con 400 euros nos compramos una SG-1000 con caja y un montón de juegos. Pues sí. Que siempre hemos querido tener una. En fin. No sé. Es mucho dinero. Yo seguramente me terminaré pillando uno. Pero cuando baje de precio. Cuando estén de liquidación. Eso es. Cuando baje mucho de precio. En fin. Solo por el ref. Es que de verdad. Solo por el ref. Me merece la pena. Pues bueno. Es que ese juego es mágico. De verdad. Si no lo habéis probado. Hacerlo ya. Si hasta la versión de Play 2 salió con un mando especial para que a veces lo metiera. Debajo del sillón O-I-O-U en el culo. Para sentirlo más. Es que es mágico. No es un mando alargado. Yo no se lo digo eso. Se supone que es para que lo pongas debajo de un cojín y te sientes encima. Pero bueno. Bueno vale. No sigas por ahí. Que te pierdes. Pero es que sientes el juego. Sientes de verdad. Y de la leche. Ese juego. De verdad es una obra maestra. Res es una obra maestra. Vale. En todos los sentidos. No va a repetir más veces. Sí. Porque lo es. Y hay que concienciar a la gente de que res es vida. Vale. Res es amor. Ah. Más que tengas que decir del VR. Es sinestesia. No. Del VR no. Excepto que quiero jugar res. Bueno. Ya llevamos aquí un vídeo de una hora de los nuestros. Así que vamos a ir cortando. Vamos a hacer un vídeo corto. Pero bueno. Ya está. Pues yo creo que no queda más por decir del VR. Ya digo. Le falta el mandito comentárselo por el culo. Bueno. Buena idea. O sea. El tema de la tecnología está bien mola. Pero. Tenlo muy en cuenta antes de soltar el dinero. Porque a ver si va a ser repentino. Probadlo bien a fondo. Y tener mucho bien. Y tener mucho bien en cuenta las cosas. Sobre todo ya digo. Veos a vosotros mismos en vuestra casa. Jugando cuando jugáis habitualmente. Con el chisme puesto. O sea. Veos así. Pues nada más por nuestra parte. ¿No? Nada más. Ya nos vemos en siguientes vídeos. Y todo el rollo. Etc. Etc. Ay. Quiero decirle a Microsoft. Si me está escuchando. ¿Cuándo cojones vaya a anunciar Battletoads? Ya está. Yo me parece a mí que te puedes ir olvidando ya. Eso lo han cancelado y se acabó. Pero están ahí las pistas. Metieron a Rush en el Killer Insti. Pues se acabó. Metieron a los Battletoads en el Shower Knight. Metieron un juego de los Battletoads en el Rare Replacing. Venía a cuento. Hicieron un rediseño de Rush. Hay algo. Salió el... Y Microsoft no te está escuchando y no tiene que ver con el VR. Déjalo. Salió el... No me acuerdo uno de los... Bueno, mientras Adley fanraguea... No me acuerdo quién era. Pero salió con una camiseta de los Battletoads. Ahí están todas las pistas. Quiero creer... Ahí cortan. Anda, que te mueres. Te va a dar un chungo. Sálvame. Sálvame. Pues nada. Nos vemos en siguientes vídeos. Y ahora me llevaré aquí a Asli a que duerma y se pase la locura. Bueno. Hasta la próxima. Hasta luego y hasta la próxima. Me muero.